hello everybody good evening how are you everything is good qué bárbaro qué puntualidad me encanta cómo están me encanta la puntualidad pero tampoco que sean aquí callados no me estoy ignorando aquí viniendo de trabajo eso florcita no se mojó como no no había tráfico rayos lo siento mucho ahorita aquí donde yo vivo todavía no pero quizás ya casi aquí sí me entrando el pasaje ya me había agarrado así que ahí se escuchan las láminas lo siento vea pero no es tan muy bien muchas gracias qué bien me alegro se acuerdan lo que vimos ayer good evening good evening good evening my friends se acuerdan lo que vimos ayer yes or not yes me pueden yo no me acuerdo así que no sé si me pueden dar ahí un recap de lo que hicimos ayer y nos equivocamos ahí con unos unos posas y hay que se acuerdan más equivocamos porque pensábamos que era más y era y bueno agradezco a los que la cámara los que no la encienden por favor es requisito de clase a los que ya la tienen muchas gracias jose daniel josé arturo paola wendy jonathan sara viga y la ida marisol abel florcita ayer la tenía encendida ahora también verdad bien let me share my screen vamos a ver bueno aquí eso es lo que hicimos ayer que se equivocaron verdad y dicen from mexica y aquí era my family is in mexico city pero pusieron york así que esa es la única que tuvimos mala me acuerdo ahora bien a ida marisol martínez can you please read this instruction this last and objective y algún punto que son de que ella defendí que en mi perspectiva único se va aить tú 3 antes la và 2 4 7 4 5 y el h pues son words what u where wing no veo lo último dios mío Aquí, repítame. Participants. Participants. Able. Answers. Muy bien, excelente. A ver qué puede. Gracias, Aida. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ver this video. This is WH questions, ¿ok? The WH question, my friends, means get information. ¿Ok? Porque si yo le digo, what is your name? Usted no me puede decir, sí, no, no sé. Right? Usted me tiene que dar información. Si yo le digo, what is your name? Usted me va a decir, ah, my name is Aida Marisol Martínez. Right? Entonces, las WH questions significan eso. Ahora bien, si ustedes notan acá, todas empiezan con WH. Por eso se llaman WH questions. Están las what's, where, who, what, where, how. Aquí se le están usando algunas, pero también está guay, ¿verdad? What, where, when, también cuándo, when. Y todas van a which también. Y todas empiezan con WH. Vamos a ver este video, a ver qué nos dicen por acá. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with B. Using WH question words, what, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program, and then we'll talk about it. WH questions with B. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word, so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay. Everything is clear, or would you like to hear or watch one more time the video? ¿Está claro? Clear. Entonces, vamos a ver, José Daniel Páquez, dices. WH questions with B. Por favor, José Daniel Páquez pides, can you please ask the question to your classmate? Let me see. María Magdalena Lima. Uh, acá como ahí la vi mensajeando en Facebook, por eso se pregunta. Ah, mentira. Vaya, José, can you please ask? Y María responde, please. Hey, María, what's your name? My name is Fred. Where's your friend? He's in class. Who's son he? She's my classmate. What are your classmate like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. Eso, qué barba. Excellent pronunciation. Good job. Ok, vamos a seguir, porque. What's your name? My name is Beth. Claro, acá. No lo puedo parar. Ok, Abigail Ortiz, can you please read the instructions? Abigail Ortiz. Hello, good evening. Good evening. Complete this question. Complete this question. Use the W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Click on that correct answer. Ok, one more time. Complete. Repeat. Complete. 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 Espéreme que se me ha perdido su cámara. Muy bien, ya la estoy viendo. Ok, quiero ver sus gestos. These questions. These questions. Muy bien. Using. Using. W-H. W-H. Questions. Words. Question. Words. Click on the correct answer. Click on the correct answer. 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 Muy bien, excelente. Buen trabajo, Abigail. Gracias. Ahora bien. Can you please read the number one? Margarita Arana. Welcome. Read this one, please. That's B. Oh, that's Mrs. Mead. Stay mute, my friend. Margarita está en silencio. Quítale el... Y su micrófono está aquí arriba, creo yo. Creo. Aquí, Margarita, aquí. Baja el micrófono, sí. No, está en mute. No se preocupe, aquí le esperamos. Tome su tiempo. Quítale el mute. Colóquese bien la diadema de sus audífonos. Yo le espero. Baja el micrófono de... Baja el micrófono de sus audífonos. Lo tiene arriba, creo yo. Bájelo. No me lo vaya a arruinar. Esto es por andar utilizando, utilizando lo que no entiendo de mí. No, pero fuerte. Le escucho fuerte y claro, excelente. Me encanta. Gracias. Buen trabajo. Digamos, ¿cómo decía aquí? That's... That's... Oh, that's my... Miss Smith. Miss Smith. Muy bien. Miss Smith. Entonces, ¿cuál cree que es the correct answer, my friends? A, B, or C? Who's... Who's... Who's that? La tercera sería aquí. Who's... La tercera. Sí. OK. Gracias, Margarita. Vamos a ver quién es mi siguiente víctima. Sara Vigail Mulato Rodríguez, number two. She is from... She is from Miami. Where is she... Where is she from? Number eight. La primera. Sí. Muy bien. Vamos a ver. OK. Copiado, Marlo. Number three. Quiero ver. José Arturo Estrada. OK. Number three. What's her first name? It's... Laer. A. Esther. Yes. OK. Thank you, my friend. It's not number. One, two, or three, or A, B, C, para que aquí entienda. A. Good job. Thank you. Wendy Gabriela Ayala López, number four. Who are the two students over there? Mm-hmm. OK. Ay, me lo seleccioné, me lo seleccioné. Gracias. Vamos a ver quién más. Sabrina Itzel Hueso Peralta, number five. They are from Vancouver, Canada. They are... Where are? OK. Where are? Muy bien, Sabrina. Thank you. Vamos a ver. Joana María Hernández Metina, number six. Sería, how are they like? They're shy, but very friendly. They're shy. That's very friendly. What else? One, two, or three, or A, B, C. A. Vamos a ver. Buen trabajo, Joana. Good job. Number five. It's OK. Four, three, two, and one. Claps, everybody. Lo hicimos muy bien, equipo. Vamos a ver the next one. Any questions so far with this exercise, or everything is clear? Clip. 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 Y allá en el examen, cero. OK. ¿Hemos entendido hasta acá? Sí. I had a question in the number five. Uh-huh. Oh, no. It's six. Sí, es la cinco. No, six. OK, six. What is, what is meaning shy? Shy es, eh, como tímidos, o callados, digamos. Ah, OK. Como tímidos o callados. OK. Eso significa. Buena pregunta, my friend. Entonces ellos le dicen, ¿cómo son ellos? Le está diciendo, le está preguntando. Y le responden, ellos son callados, pero son amigables. Son como tímidos, pero buena onda, ¿verdad? Por decir así. Muy bien. La siguiente, vamos a ver, es aquí. OK, ayúdenme a leer, porque yo a esta altura ya no puedo ver, ¿verdad? José Mauricio Martínez Sarabia. OK. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with yes, no questions and short answers with B are introduced. Introduced. Muy bien. Excellent pronunciation, my friend. Thank you. Thank you. OK, pay attention, please. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how son he and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? How's it going? Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Uh, OK. Vamos a ver quiénes van a apoyarme con esta. Quienes no han participado. Quiero ver. Paola Nicole Noches Cañas. Y Jonathan Chica. Are you ready? Are you ready? For the environment, Jonathan va a ser David. Y mi amiga acá va a ser son he. Are you ready? Yes. OK, David. How's it going? Fine. Thanks. How are you? Very good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Mm-hmm. Chemistry. Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Chemistry. Yes, it's chemistry. Muy bien. Ah, eso no es. Creo que we made a mistake, but it's chemistry. As a key. Chemistry. Chemistry. Como K, digamos. Chemistry. Chemistry. Mm-hmm. But everything was good. Excellent, my friends. Vamos a ver. OK. And the next one. ¿Qué dijo teacher? Sorry. Me. I have a question. María Magdalena Lima. Dígame, go ahead. Yeah. What it means chemistry? Química. Clase de química. Ah, OK, OK. Thanks. Por eso me estaba preguntando en qué eran ahí compañeros de clase y le dice que química. Buena pregunta. Vaya, entonces estas son, my friends, aquí tomen nota, por favor. Ya vimos las WH questions, ¿verdad? Ahora, estas son las yes, no questions. Les digo que tomen nota porque ya después de esto yo paro y solo vamos a hacer práctica y actividad. Entonces, si usted no sabe cuál es la WH, the difference between yes, no questions, or how do you will respond, o what is the difference between dance, porque van a notar que cuando usted responda en yes, no questions, no es lo mismo cuando responde en una WH question. Entonces, necesito que tomen todos esos puntos porque se voy a preguntar. ¿Entendido? Bien. Si no han entendido, pues ni modo. Ah, mentiras. Vamos a ver. Ya vimos las WH questions. Entonces, ahora pongamos atención a las yes, no questions y por qué se llaman así. Bien. 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 They are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say, yes, he is. Yes, we are. Yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying, no, he's not. Or no, he isn't. No, they're not. Or no, they aren't. Y lo voy a poner otra vez. Give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. Okay, esta es la fórmula, ¿verdad? Formula or the order, que vamos a usar para estas questions. Entendido, ¿qué es el B? ¿Alguien puede decir qué significa el B? The beginning of the question. Cero star. Ajá, y what are those? Cero star. Cero star. ¿Cuáles son, pues? Igual. Are. Are. Eso, Rebeca. Qué árbol. Sí. Am. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Saben qué? Me encanta que lo tengan claro, ¿qué es el birth to be? Porque la mayoría me dicen, Miss, pero yo no, toda mi vida quería entender qué es el birth to be. Y yo le digo, significa cero star. Y le explico, ¿verdad? Es el I am, are. ¿Y qué significa? Como she is, ¿verdad? Ella es o ella está. Si yo digo he is, lo mismo, ¿verdad? Él es my brother, ¿verdad? Yo puedo decir, he is my brother. Entonces estoy diciendo, él es mi hermano. Ahora bien, para las yes no questions se van a usar esas, pero se van a poner al principio, ¿verdad? Entonces, ya vamos a hacer ejercicios. Luego dice que va el subject, ¿verdad? Primero va el birth to be, luego va el subject y ya el complemento de lo que queramos preguntar. ¿Qué es lo que yo les estaba diciendo ahorita, verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir, he is my brother. Ahí estoy usando el verb to be normal, ¿verdad? Pero entonces, si lo quiero usar en forma de pregunta sería, is he your brother? ¿Or is he my brother? ¿Verdad? No sé, lo presentaron ahí o lo está viendo de lejos y no lo reconoce, si es su hermano. Entonces usted hace la pregunta, is he my brother? Is he your brother? ¿Entendido? Entonces, ¿cómo va a contestar? ¿Cómo decía el video que vamos a contestar? Yes? Yes, he is. Yes, it is. Es como en el español, ¿verdad? Que decimos, sí, sí, él es. Pero como dos veces, sí, sí, él es. Entonces es lo mismo acá. Yes, he is. ¿Entendido? ¿Y si no es, cómo se dice? No, he is not. No, he is not. No, he isn't. Ajá, he is not es como lo normal y la contracción es como nos está diciendo Rebeca. No, he isn't. Esa es la contracción para que usted no ponga, pues, toda la palabra. No, he isn't. No, he isn't. Entonces, vamos a hacer un juego de poder. Mi primer equipo va a ser Sara Vigaili y Aida Marisol Martínez. Mi segundo equipo está conformado por dos hombres y va a ser José Arturo Estrada. Y el señor... Carlos Francisco Asensio. El señor y bien joven. Pero vea, hay que poner elegancia al juego, así que les va a disculpar. Carlos Francisco y José Arturo Estrada. Y aquí Sara Vigaili y Aida Marisol Martínez, dije, ¿verdad? Pero alegrense que es esa cara de preocupación. Dios cuarte. Vaya, les voy a dar que se mentalicen, hagan... Yo voy a poner un timer, ¿sí? Y ustedes van a hacer las preguntas que yo deje. Por ejemplo, voy a colocar dos minutos en el timer. El equipo que haga más preguntas utilizando las yes, no questions va a ser el equipo ganador. Entonces, por ejemplo, Sara le hace las preguntas a Aida y Aida va a responder si sí o no, ¿verdad? Lo mismo José y... ¿Cómo es este muchacho, Carlos Francisco? Sí, chas. Dígame, Margarita. ¿Alguien preguntas? Vaya, arréglense ahí quién va a preguntar y quién va a responder. Ahí, este, se arreglan ustedes porque no quieren entrar en problemas. Usted dijo que yo preguntaba, ¿puede ser una vez intercalada? O sea, yo pregunto una vez, ella responde sí o no, yo pregunto una vez y así. ¿O ya hay un solo? Ahí vean como ustedes quieran. Ahí usan sus técnicas de juego. ¿Cómo Margarita dijo? No, con Sara Vigaili. Ah, perdón, con Sara. ¿Ok, Sara Vigaili? Ajá, y usted y Carlos Francisco y José Arturo Estrada. ¿Ok? Vaya, ahí hagan ustedes, este, una... Prepárense, pues, mentalmente. Este es un fogueo. Ya que estamos en los juegos. Usted solo nos corrícen. Claro, 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 esa es la idea. Vamos a ver. Ay, qué bonita esta ratita que está aquí. Quiero ver. Les voy a compartir ahorita un segundo. Ah. Vaya, yo voy a estarles corrigiendo de este lado, ¿ok? O sea, ustedes hablen y yo lo que escuche que está mal lo voy a escribir aquí. Para acordar. ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas? Todavía no. Primero van ellas. Ah, es. Ok. ¿Están listas? ¿Están listas? Va, bárbaras. Tres, dos, uno, action. Sara, Abigail, are you there? Yes, I am. The next one. Llamo una. Are you free on Monday? Of next Monday? Yes. Yes, ¿qué? Is. ¿Cómo me preguntas? Are you free on next Monday? Yes. I guess I. No, no, no. No. I. Not. Ok. The next one. Is Carlos from El Salvador? Is Carlos from El Salvador? No, he is not. Ok. Is teacher nice in class? Yes, he is. No, perdón. Yes, she is. Más me vale porque no lo voy a posecer. Yes, she is. Are you from, Oh, un sentado. Are you from Eh, Santana? No. I'm not from Santana. Uh-huh. I'm from San Salvador. Yes, I am. Dios guarde, ok. Cinco, aplauso, apláudanle a sus compañeros, por favor, no estén envidiosos. Uh, cinco, en dos minutos. Muy bien, buen trabajo. Estuvieron bien formuladas las respuestas también. Buen trabajo, equipo. Ahora bien. Uh. Buen trabajo, ser orgullosa de ustedes. Va, Carlitos, ya está listo, mi niño. Ok, nosotros vamos a hacer preguntas de cinco, bloques de cinco preguntas cada uno. Eso inició mis cinco primeras, y luego si las termino, sigue Carlos. A ver cuántas logramos hacer en los dos minutos. Vaya, usted le, usted pregunta y él contesta. Usted cinco y después lo mismo, pero el cinco, así. Let's start. Are you ready, Carlos? Espere, espere, espere. Espere, que voy a limpiar aquí el escenario. Ok. Va, ya, ahorita. Three, two, one, action. Are you ready, Carlos? Sí, acuérdate, ya comencé. It's the first question. Y Carlos, allá. Yes, I am. Perdón, este día. Number two, number two. Are you sitting now? Yes, yes, I am. Is your sister listening to this class? Yes, I am. Is your sister listening to this class? Is your sister listening to this class? She is. Yes, she is in this class. Ok. It is raining on your home? Yes. I'm raining this in my home. Ok. Okay. Are you from Brazil? Yes. No, I aren't. I'm not. Excuse me. I'm not. Is she beautiful? Hey. What? Is she beautiful? Hmm. I believe this question is not complete. Is she beautiful, Larissa? Yes, she's beautiful. A lot. Good. Good. Bye, entonces, ¿cómo se dice? Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Is he your roommate? Yes. Yes, she is. Is he your neighborhood? No, she is in my neighborhood. Good. Yeah. Yeah. Bárbaro. Bárbaro. Qué bien, equipo. Aquí podrían haber destrozado al equipo de las mujeres, pero decidieron parar esta masacre. Muy bien, hicieron siete felicidades, se han ganado un dólar de pesas y chocolate. Excelente equipo, muy bien. Ahora, mis corazones bellos, vamos a hacer breakup rooms, en esos breakup rooms, van a hacer WH questions, que son totalmente diferentes a las Yes, No questions. Cuando regresemos, yo voy a agarrar grupos al azar, por ejemplo, le voy a decir, Margarita, ¿quién era su grupo? Margarita me va a decir, ah, era Carlos, era no sé quién, era no sé quién, eran los cuartos. Y yo, ok, entonces, con ellos me voy a quedar, ¿verdad? Y vamos a ir lo mismo, uno en contra de cada otro, ¿entendido? Van a ser cinco preguntas, Just No Questions, ahí entre el grupo van a ser de cuatro participantes, entonces ahí se ayudan entre ustedes, ¿entendido? Hagan, no sé, no me van a estar poniendo, ¿what is your name? Esa ya la sabemos, hasta dormidos, hagamos preguntas que, no sé, sean difíciles para nosotros, ¿verdad? ¿Entendido? Podemos agregar, todas, 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 esas es WH questions, sí, todas esas. En el video estaban unos ejemplos, no estaban todas, así que ustedes pueden agregar esas, todas, ¿ok? Bueno, ya, adiós, bye, bye. ¡Gracias! 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 La primera. ¿Tú eres Mirna? Ajá, Mirnita. Eso, Bárbara. Y la otra era... Pero solo eran cinco preguntas entre los tres, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Ya tenemos las cinco preguntas. Entonces era José, Mirna, ¿y quién más? Los demás se salieron o se lo dejaron solo aquí en el parque. Aida, Marisol. Yo estaba con él. ¿Quién es la otra? ¿Quién está gritando? Sí, mí, mí. Ok, Aida, Mirna, José, me falta uno porque eran cuatro. No, solo estábamos tres. No, solo tres. Ah, pues se salió el otro bandido o bandida. Muy bien. El otro grupo, quiero ver... ¿Quién estaba con usted, my friend? Quiero ver Margarita, Arana. ¿Quién estaba con usted? Está en mute. Con Sara Abigail, Flor Ramos y María Martínez. Esta competencia va a estar buena. Bien. Entonces, ahorita vamos con el grupo de José. Vaya José, rapidito, vea. La primera pregunta y la vamos a ir así. Bueno. ¿Estás libre para ir a ver un filme hoy? ¿Estás? ¿Estás libre para ir a ver un filme hoy? Ok. ¿Estás libre para ir a ver un filme hoy? La siguiente. ¿Estás disfrutando la clase de inglés? Mi amigo, disculpe que lo interrumpa, pero... Dije WH questions. Ah, WH questions. Le entendí lo último que eran just no questions. No, where, what, why, who, por eso me dijo, creo que me dijo, no sé quién me dijo, y puedo agregar no sé quién. Y yo, ah, sí, agregarles todas. Oh, ok. Tengo una. What do you do today? What do you do today? No. What do you take a shower today? No, no, no sería, no. No. Está bien, así como me la dijo at the beginning. What do you do today? ¿Qué hiciste ahora? Ah, ok. Bueno, la siguiente podría ser la... Where are you... From? Travel in... Where are you travel? Travel. Where are you? Where are you travel? Bien. Today? Where do you live? Bien, también, where do you live? Uh-huh. Who is your teacher? Uh-huh. 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 Let's do that, too. Una más le falta, equipo. Where are you, Flan? And where is your family? I'm sorry? Where is your family? Uh-huh. 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 Bueno, muy bien, equipo. Crearon las preguntas a último minuto, pero resolvieron, y eso es lo importante. Ah. Habíamos hecho al revés. Sí. Uh-huh. Ya ves, por andar pensando en el nombre de la novia, aquí se equivoca. No, lo que pasa es que escuché lo último que dijo de, eh, Just No Questions, entonces me basé en eso. Bueno, nos basamos en eso. Nos basamos. Ya ves, por nada. Pero ahí están mis, ahí están mis. Ahí da, pero usted hasta me dijo, ¿y puede agregar who? Y yo le dije, sí, agregue. Sí, yo le dije, ¿what are you? Ya ves. Pero, o sea, sí, ahí inventamos unas cuantas, de todo un poco. Grande, bueno, pero lo importante es que resolvieron, tienen 10, qué bárbaro. Thank you, miss. Bien, y mi otro equipo, Margarita, Flor. Bueno, por aquí dijimos, how is your boyfriend? How. Qué bárbaro. ¿Qué es tu personaje favorito? Ajá. No sé, las compañeras tendrán ayer. When is the next work? ¿Cómo? When is the next work? The next work. Ajá. Where are you going? Eso es tan mal, porque no es ConvertBee. La otra, where are the next Centroamérica again? Espérenme, que se me ha trabado. Ahorita, el Hansel. When? Where, where are the next Centroamérica again? Where are the next Centroamérica again? Centroamérica again. What is today? Esa es la moja, porque es como que es ahora. Entonces, what, podemos decir what day is today or what date. O sea, qué fecha, ¿verdad? What date is today. Algo así. ¿Qué fecha, qué 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 fecha. Para que es mejor, que tengo más sentido. Así. Where is your house? Sí, bueno, está bien. Where is your house? Bien, equipo. Bueno, creo que hemos entendido. en esta en estas si notan aquí todas tienen que dar información ¿verdad? ¿dónde está tu casa? entonces usted viene y explica ah, mi casa está en la avenida tal número 4 y ya usted da su dirección entonces todas estas necesitan respuestas largas no es una pregunta es como ¿sabes su her 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 esa es la diferencia entre ellas ¿verdad? que en unas usan otra información y en unas quedan totalmente cerradas bueno hemos llegado a the end of this class thank you for joining today thank you for your effort if you have any questions just let me know or send me a message see you tomorrow my friends good night bye 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 bye